La derecha aparece Kini Llega, ahí está Kini Gana, lina de fútbol, el centro de Kini La bola que no pasa Dentro del área Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De Paulo Ordóndez Para el Raya Juga de Eterna Goni Saba La primera parte Gana, lina de fútbol, Kini Jugada Eterna El centro desde la diestra Queda el esférico dividido en dos tiempos A la segunda, Pablo Hernández Engatilla, Jesús Fernández Para hacer el tanto de la igualada Empate, el rayo y final Del primer acto Granada 1 Rayo 1 Sí, señora, se acaba la primera parte Gol de Pablo Hernández para dar vida Para dar oxígeno al Rayo Vallecano Finaliza la primera parte El éxtasis del rayismo en Los Cármenes Bueno, el éxtasis total ahora mismo Mira cómo suena el estadio de Los Cármenes La afición rayista vota Y es que lo están pasando genial Después de ese gol Segundo gol de Pablo Hernández De lo que llamamos de temporada Vota toda la grada Vallecana Sí, señor, pues la mejor noticia sin duda Para acabar el primer acto En ti depositamos las esperanzas ¡Arazos mil y no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Picastro! ¡Gol de Picastro! ¡Gol de Picastro! ¡Gol! ¡Gol de Picastro! ¡Gol! ¡Gol de Picastro! ¡Por el rayo! ¡Agonizaba! ¡El partido 87! ¡La falta de los milis! ¿Qué pasó? No pasó nada Pasó de todo Dentro del área Llegó el Esterica Manucho La dejó en la frontal Y apareció Cicastro Para con la diestra engatillar Para con la diestra hacer el empate Para con la diestra hacer resurgir Las armas frangirrojas Y establecer el empate Los cármenes ¡Anota el rayo! ¡Anota Cicastro! ¡Granada 2! ¡Rayo 2! Un gol que vale 4 puntos Lo decíamos El punto que puede sumar el rayo Los dos que deja de sumar el Granada Y el del gol La verdad es que vaya gol de Cicastro Y ahora sí, Bonet ¡Vaya explosión de rayismo a los cármenes! ¡Explosión de rayismo!